El Espíritu Santo El Espíritu Santo Jesús, condenado a muerte y cargado con el peso de la cruz Cristo, ten piedad Jesús, crucificado en el Calvario que atraes a todos hacia ti Señor, ten piedad Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Oremos Dios, que para librarnos del poder del enemigo quisiste que tu Hijo soportase por nosotros El suplicio de la cruz Concédenos a tus siervos a alcanzar la gracia de la resurrección Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de Isaías El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo Para saber decir al abatido una palabra de aliento Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los discípulos El Señor Dios me abrió el oído Y no resistí ni me eché atrás Ofrecí la espalda a los que me golpeaban Las mejillas a los que me saba mi barba No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos El Señor Dios me ayuda Por eso no sentía los ultrajes Por eso endurecí el rostro como pedernal Sabiendo que no quedaría defraudado Mi defensor está cerca ¿Quién pleiteará contra mí? Comparezcamos juntos ¿Quién me acusará? Que se acerque Mirad El Señor Dios me ayuda ¿Quién me condenará? Palabra de Dios Te alabamos, Señor Señor, que me escuche tu gran bondad el día de tu favor Señor, que me escuche tu gran bondad el día de tu favor Por ti he aguantado afrentas La vergüenza cubrió mi rostro Soy un extraño para mis hermanos Un extranjero para los hijos de mi madre Porque me devora el celo de tu templo Y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí Señor, que me escuche tu gran bondad el día de tu favor La afrenta me destroza el corazón y desfallezco Espero compasión y no la hay Consoladores y no los encuentro En mi comida me echaron hiel Para mi sed me dieron vinagre Señor, que me escuche tu gran bondad el día de tu favor Alabaré el nombre de Dios con cantos Proclamaré su grandeza con acción de gracias Miradlo los humildes y alegraos Buscad al Señor y revivirá vuestro corazón Que el Señor escuche a sus pobres No desprecia a sus cautivos Señor, que me escuche tu gran bondad el día de tu favor Salve Rey nuestro Solo tú te has compadecido de nuestros errores El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo uno de los doce llamado Judas Iscariote fue a los sumos sacerdotes Y les propuso que estáis dispuestos a darme si os lo entrego Ellos se ajustaron con él en treinta monedas de plata Y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó ir a la ciudad a casa de quien vosotros sabéis Y decirle el maestro dice Mi hora está cerca Voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua Al atardecer se puso a la mesa con los doce Mientras comían dijo En verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar Ellos muy entristecidos se pusieron a preguntarle uno tras otro Soy yo acaso señor Él respondió el que ha metido conmigo la mano en la fuente Ese me va a entregar El hijo del hombre se va como está escrito de él Pero hay de aquel por quien el hijo del hombre es entregado Más le valdría a ese hombre no haber nacido Entonces preguntó Judas el que lo iba a entregar Soy yo acaso maestro Él respondió tú lo has dicho Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús El Evangelio de hoy Ya lo anticipábamos ayer Este vuelve otra vez con El gran problema de Judas Judas que va a los sumos sacerdotes ¿Qué estáis dispuestos a darme si os entrego a Jesús? Y pactan esas treinta monedas de plata Que aunque sea el sueldo de un mes Pero es miseria Para realmente traicionar por treinta monedas de plata Que no era mucha cosa Sin embargo aquí hay Se mezclan muchas cosas Y en el fondo se mezcla toda la maldad humana En esa mentalidad nuestra Donde todos nos creemos Por el humilismo francés Gente buena Donde el mal está en la sociedad Que nos hace malos Pero nosotros somos buenos Cuando precisamente la iglesia ha enseñado desde siempre Y la escritura El pecado original El hombre tiene desde el primer pecado Esa inclinación al mal Es verdad que tiene esa otra inclinación al bien El hombre no es como decían los protestantes Una persona ya corrupta Que incapaz del bien No Es capaz del bien Pero también capaz del mal Y esta vida es la que nos va llevando O por el camino del bien O por el camino del mal Y a veces en el camino del bien También se entrelazan males Y por eso el sacramento de la penitencia Y por eso muchas veces podemos caer Pero estamos para levantarnos No para quedarnos caídos Y por eso nos confesamos Por eso continuamos el camino ¿Y cuál es el primer pecado? Es la desobediencia No la desobediencia entre otro hombre No la desobediencia ante una persona Humana Es ante Dios Si os fijáis La desobediencia primera Adán y Eva es contra Dios Dios nos dice No, no Nosotros seremos como dioses Pero sin Dios Lo que Dios quiere Es que seamos como dioses Pero con Dios Y eso es la comunión con Dios Que nos hace grandes Cuando el hombre se cree grande Por sí mismo Cuando no tiene por qué obedecer Él decide el bien Que después es muy divertido Porque, o divertido no lo es Es curioso al menos Cuanto más libre se cree el hombre sin Dios Más esclavo es Porque es esclavo de todas las ideologías Dice que piensa con su cabeza Que decide él No, ya han decidido por él las ideologías Ya le han dicho lo que tiene que hacer Lo que es políticamente correcto Lo que hace todo el mundo Eso Hace él Y se piensa libre Y es esclavo real de la sociedad El único libre es el que Dejando el pecado vive de la gracia Y aquí vemos todo el ejemplo De Judas ¿Cuál es el pecado de Judas? No creer a Cristo Y no creer en Cristo Está allí por puro poder Esto en la historia de la iglesia Ha pasado muchas veces Yo siempre explico aquella anécdota De aquella señora Épocas antiguas Hará 60 años de eso Cuando de alguna forma Estaba de moda En algunos ámbitos Lo que era la acción católica Y habían las damas de acción católica Y ser la presidenta de acción católica Bestía Y entonces ¿Con qué bestía ser presidente de acción católica? Porque era Algo que era ambicionable Por los laicos No, no en el sentido cristiano Incluso en un sentido civil Pues muchas señoras Aspiraban a este puesto Y entonces ¿Qué pasaba? Que muchas veces llegaba gente La aspiraba Y le daban el cargo a gente Que de católica no tenía nada Y era muy curioso Que mientras estaban En acción católica Como presidentas Pues Iban cada domingo a misa Algunas incluso Tal vez cada día Y mandaban rígidamente Y bueno Hasta que El responsable de turno El obispo O el sacerdote responsable Se da cuenta De que aquella persona De fe Nada De hacer las cosas según Dios Nada Era solo por pura vanidad Que tenía ese cargo Y lo hacía todo mal Porque no entendía nada De las cosas de Dios Y la tenía que sacar Del puesto Nunca más volvía a la iglesia Aquella señora No era de fe Y eso pasaba En muchos cargos Cuando Algo vestía Pues querían ser Los peores Querían esos cargos Y eso Por desgracia En la iglesia Ha pasado mucho Y hemos de Porque el mal Continúa presente Y el mal Quiere meterse En la iglesia El diablo sabe muy bien Que no ha de destruir A los que no creen Los que no creen Ya están en manos del diablo No hay ningún problema El problema está En los que creen El problema está Dentro de la iglesia Es ahí donde el diablo Quiere poner a los peores ¿Por qué? Porque lo que le interesa Es destruir a la iglesia Que es de Cristo El mundo Ya va por su cuenta Ya le sigue Sin problemas Por eso Los peores sitios Donde más actúa O quiere actuar El diablo Es precisamente En los seminarios En las diócesis En las parroquias Por eso pedimos a Dios Que nos dé gracia Y fuerza Que no nos deje Llevarnos por el mal Fijaros que Judas Es de las personas En el fondo Cuando uno lo ve Desde fuera No desde la fe Desde fuera Uno diría Pero si es una persona Que tiene sentido común ¿Cómo se puede Gastar 300 denarios En un perfume Para Jesús? Eso es más gastar el dinero Para los pobres ¿Ves? Tiene razón Los pobres Mira pobres Y esa mentalidad De la iglesia Del solo acción social Que ha entrado También en la iglesia Solo acción social Pero hay unos cuantos Que se lucran De la acción social Unos cuantos Judas Que está mal La acción social No, es cosa buena Y justa Pero la iglesia Es mucho más Es Cristo Despreciar a Cristo Por la acción social Ahí está el error Y Judas es el especialista En estas cosas En el aguar El vino de Cristo Está en la Eucaristía No le importa La deja a mitad Lo único que le interesa Es ganar Un dinero Que tampoco es tanto Es venderse por poco Pero eso es lo que le pasa Al final A los que se venden Los que se venden Al final Se venden por cualquier cantidad Algunos por mucho Otros por menos A nosotros nos toca A cada cristiano Ser fiel a Cristo No ser otro Judas Y en nuestra vida Buscar el bien Que Dios quiere Para cada uno De nosotros El Señor Jesús Instituyó el sacramento De su entrega A nosotros Cuando uno de sus discípulos Se preparaba Para traicionarlo Reconociendo el amor Del Padre Manifestado en la entrega De Cristo En la pasión Y en la Eucaristía Dirijamos a él Nuestra oración Para que la iglesia Con la mirada Puesta en Cristo No se glorie Sino en la cruz De su Señor Roguemos al Señor Te rogamos Óyeme Para que Jesús Que con su sangre Salvo al mundo Se muestra amigo Y defensor De todos los hombres Roguemos al Señor Te rogamos Para que los cristianos Seamos siempre capaces De decir al abatido Palabra de aliento Roguemos al Señor Te rogamos Por la lluvia Que debe llevar el agua Que nuestra sociedad Necesita Que Dios Providente y bueno Nos la conceda Como una bendición Que baja del cielo Hasta nosotros Roguemos al Señor Te rogamos Y para que nuestro arrepentimiento Y penitencia Sea en camino De gracia Y redención Que se actualice En la próxima Pascua Roguemos al Señor Te rogamos Óyeme Señor Dios nuestro Escucha con amor Nuestras súplicas Y concédenos Y concédenos a siempre Fieles discípulos De Jesucristo Tu Hijo Con sus mismos sentimientos Y actitudes de entrega Sin reservas a ti Y a los hombres Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Bendito seas Señor Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas Por siempre Señor Bendito seas Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas Por siempre Señor Orad hermanos Para que este sacrificio Mío y vuestro Sea agradable a Dios Padre todopoderoso El Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Recibe Señor Las ofrendas Que te presentamos Y muestra La eficacia De tu poder Para que al celebrar Sacramentalmente La pasión De tu hijo Consigamos Jesús Los frutos saludables Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Señor esté con vosotros Y con tu espíritu Levantemos el corazón Y con tu espíritu Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario Amén. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando con ellos tu alabanza, diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, Dante, gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, perdón, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles, Santa Teresita, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Padre Omnipotente, que Jesús Padre Omnipotente, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo, mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté siempre con vosotros Con tu Espíritu Daos fraternalmente la paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor yo no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya Ya bastará para sanarme Perdón Oh Dios mío Perdón e indulgencia Perdón y clemencia Perdón y piedad Pequeña mi alma Su culpa confiesa Mil veces me pesa Mil veces me pesa De tanta maldad De tanta maldad Perdón y piedad Perdón o Dios mío Perdón e indulgencia Perdón y clemencia Perdón y piedad Oremos Dios Todopoderoso, concédenos sentir vivamente que por la muerte de tu Hijo en el tiempo Manifestada en estos santos misterios Confiemos en que tú nos has dado la vida eterna Por Jesucristo nuestro Señor Amén Señor esté con vosotros Y con tu espíritu Bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén En nombre del Señor podéis ir en paz Demos gracias a Dios Gracias por ver el video